Cada 5 minutos llamadita de control Que no me llama, que se le gasta el saldo me dice Todo bien papá, sí, ya sé que llueve, gracias por la información Pero si se lo pago yo Si antes ya era un agobio total, ahora... Ahora se le ha ido de las manos El 3G no se hizo para los padres ¿Quién es Samuel? ¿Quién? No te hagas la tonta que te ha llamado a casa ¿Al fijo? Yo flebo ¿No es un poco mayor para ti? Vamos a ver, de toda la vida Lo primero es agregar al tuento Un poquito de chat Y si la cosa va bien, te das los móviles y pasas al whatsapp Mira, se va a acabar la tontería esa llamar al móvil a todas horas, ¿me oyes? Si quieres hablar con tus amigos, hablas en el colegio, ¡y punto! Y si todo va bien, ¿eh? Si todo va bien, entonces llamas Pero al móvil, joder, al fijo, ¡nunca! ¡Estamos locos! ¿Y el Samuel ese de dónde sale? Del insti Castigada sin salir todo el finde Por culpa del perro flauta ese Hay que adaptarse a condiciones extremas Jugar con sus mismas armas Me he comprado un... 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 Un smallfons Un smallfons Un... Un móvil de esos que hace de todo, coño Realmente no pensaba comprarlo Pero en la tienda Me enteré De un par de cosas Muy interesantes Que va a ser complicado Si solo es un teléfono Aquí donde me ves Yo he conducido carros de combate Ah, la pantalla táctil Vale, esto debe ser la... Cogestura Dominio absoluto Sí Hola, soy yo, Samuel ¿Qué va, tía? Estoy castigada ¿Tú qué tal? A mí lo que más me interesa Del smallfons es el GPS Contrainformación Que se llama Estar al tanto De los movimientos del contrario ¿Entiendes? ¿Pero tú eres tonto ¿O qué te pasa? Que no vuelvas a llamar A mi casa Que me olvides ¿Qué pasa de ti? Que si quieres algo Me lo dices por ti Tanto la naturaleza De las conversaciones El subtexto Y todas las gilipolleces esas Y ahora Ahora va y me manda mensajes El notas Bueno, pero este es biodegradable Y no tiene coltán Que si quiero Habla con mi padre, dice Yo soy de los que piensa Que hay que luchar por las cosas Con energía Y decisión O sea Hola Estás flipando Con mi hija Todo controlado El otro día me llama mi padre Que qué tal en casa de Marta Yo le había dicho Que me iba a dar una vuelta Pero no a dónde Me quedé bocas Con el smartphone este Lo sé todo Mira Ahora está en el instituto ¿Ves? Me puse súper nerviosa Que mi padre es un tronado Capaz de ponerme un detective O algo así Pero luego caí Pero luego caí ¿Ves? 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 Joder Coño Me cago en el smartphone este ¿Ves? ¿Cómo carajo se apaga esto? No Y es alarma Es alarma No No quiero cambiar el reloj Por lo visto Ja 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 Es risa normal Y je 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 Es risa Pero más pícara La alarma La alarma Quiero cambiar la alarma Luego je 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 No me ha quedado claro aún Pero Para los tanes emoticonos Mira Nunca pensé que diría esto Pero creo que me voy a quitar del whatsapp Me bajo el tumi Que me han dicho que es muy parecido Y ya está Claro Que no sé qué me pasa Que no soy yo Me ha solicitado amistad en Twenty En Facebook Hasta en Badoo Tengo 60 mensajes 25 whatsapps 48 llamadas perdidas suyas ¿Qué es este chisme? Que está manejando mis impulsos Lo he intentado todo He pedido ayuda Pero es que Es que la gente es muy poco solidaria Vamos a ver señorita Que no me ha entendido Yo lo que quiero es no poder llamar yo a ese número ¿Lo entiende? A que no llame Que no llame Como si fuera tan fácil señorita Vamos a ver No puede bloquear ese número No puede evitar que yo Oiga Hablar Hablar con un operador Me encanta mi smartphone Lo manejo esto Joder con la puta alarma Otra vez I tried feeling a break up down To finally place in the sun Throw your watch USUXR I conquer a dime Don't forget your sport A big bottle of burpa Gracias por ver el video.